bienvenidos bienvenidos a todos al podcast de ideas de negocios mi nombre es miguel payares también a todos los que nos ven ahorita en vivo este jueves 15 de julio son las 5 48 de la tarde bienvenidos a facebook youtube twitter linkedin twitch y también a quienes nos ven a través de industria y tren en español este portal estadounidense hoy les quiero presentar a nuestro entrevistado de hoy es leonardo cortina él es cofundador y cios director de mituo quién es esta empresa una insurtech mexicana de seguros que nos platique un poco quién es cuál es su modelo de negocio pero antes te recibo con muchísimo gusto leonardo no sé si me escuchas bien buenas tardes te saluda miguel payares listo hola miguel qué tal muchas gracias pues gracias a ti por tu tiempo mi estimado platícame brevemente quiénes son ustedes qué es esto de insurtech cuántos años tienen el mercado cuánto están creciendo cuántos empleados su core business dan un resumen general por favor tu compañía ya somos una una empresa como bien lo dices de insurtech enfocada en un seguro de pago por kilómetro y lo que lo que nosotros hacemos es que estamos transformando la manera de asegurar el auto y ya que me refiero tú en una póliza tradicional de seguro normalmente la pagas anual o a meses sin intereses independientemente de cuánto lo usen lo que hicimos nosotros es encontrar y bueno más bien vimos que en la industria había un problema justamente que es el que las aseguradoras no necesariamente consideraban cuánto usas el auto todo lo que nosotros hicimos es un seguro que únicamente pagas en función de los kilómetros que recorres a tal grado que si tú recorres cero paga cero y de todas maneras estás asegurado no importa cuánto cuánto círculo y esto es lo que es lo que nosotros hacemos es lo que es lo que nosotros hacemos en el minuto no la idea es justamente atacar ese 70 por ciento del mercado el día de hoy no compra un seguro ok perfecto creo que voy entendiendo mi estimado leonardo te pido voy a hacer algunas preguntas para seguir entendiendo a qué se refiere la palabra insurtech pues mira viene de es una mezcla de seguros no la palabra en inglés y de tecnología no lo que lo que nosotros este tipo de empresas estamos haciendo en particular en mito es justamente usar la tecnología desarrollar la tecnología para seguir evolucionando o creando los nuevos productos de seguros no entonces de ahí viene la palabra insurtech y bueno la palabra insurtech y tec no de tecnología algo algo importante que estamos haciendo nosotros es que trabajamos normalmente de la mano con las aseguradoras no si te fijas la industria aseguradora son empresas que suelen ser muy buenas llevan años asegurando riesgos y demás pero no necesariamente suelen ser muy rápidas en innovar con tecnología no por el tamaño que tienen y demás entonces ahí es donde entramos empresas como nosotros que somos más ágiles que estamos dedicadas 100% al desarrollo de tecnología y de productos y cerramos la pinza justamente para poder ayudar a los clientes a cerrar este falta de productos nuevos no excelente ok a ver ahora te voy a bombardear con preguntas cuando se funda la compañía qué año se fundó en el año 2017 emitimos la primera póliza ok ahora perdón que te interrumpa cuántos empleados tienen actualmente somos 26 personas 26 personas hay ustedes están basados aquí en la ciudad de méxico o en otra ciudad no estamos basados aquí en la ciudad de méxico tenemos operación en todo el país pero las opciones están aquí en la ciudad de méxico muy bien entonces ya me va quedando claro en su oferta en su portafolio de servicios cuántos son el número de servicios que ofrecen o cómo está dividida su cartera nosotros estamos enfocados 100% en el seguro de auto de pago por kilómetro eso es lo que lo único que nosotros hacemos es este producto no se puede decir que tenemos nada más un producto y el 100% está clavado ahí ah perfecto me podrías platicar ahora cuántas pólizas han colocado en qué zonas del país cómo funcionan me mencionabas que tenían alianzas con algunas aseguradoras cómo es el proceso o cómo trabajan ustedes este tema nosotros tenemos cobertura y el seguro lo pueden contratar en cualquier parte del país tenemos de punta a punta servicio y a lo largo de este comentaba yo hace un momento la primera póliza la emitimos en agosto del 2017 ya van a ser casi cuatro años y hemos colocado más de 30 mil pólizas a lo largo de este tiempo el crecimiento la verdad es que hemos tenido muy buen crecimiento desde el principio hemos mantenido una tasa constante del 14 por ciento mensual no entonces el producto ha tenido muy muy buena muy buena aceptación en el mercado y bueno pues vamos vamos creciendo a muy buen ritmo muy buen ritmo hoy cómo funciona colocan algún aparato lo registran sólo te miden el kilometraje cómo opera el seguro es muy sencillo nosotros lo que lo que queremos hacer desde el principio te comentaba yo que en méxico el 70 los coches no tienen seguro la principal razón es porque la gente lo considera caro entonces cuando estábamos diseñando el producto una de las cosas que queremos hacer es que fuera sencillo de operar ¿no? y sencillo de entender y esto te lo comento en dos partes la primera buscamos que fuera un producto 100% variable esto quiere decir que solamente pagues en función de los kilómetros que recorres si recorres cero para cero no es de tres chiquitas es así de fácil ¿no? siempre estás cubierto aunque no pagues nada porque no lo usaste de acuerdo siempre está ahí y por el otro lado atendiendo tu pregunta nosotros queremos hacer que la operación fuera muy sencilla me refiero a cómo interactuar con el cliente ¿no? recorren los clientes y probamos varias tecnologías cuando estábamos diseñando esto ¿no? desde ponerle un gps como como tú comentas que no nos encanta porque implica muchas cosas operativas y que es instalado en el coche y demás y se nos ocurrió resolverlo a través de fotografías esto es que normalmente la gente que tiene un smartphone sabe usar la cámara ¿no? cualquier persona entonces como funciona es toda la contratación del cliente la puede hacer en línea a través de mito.com o a través de la aplicación y una vez que contrata le pedimos que descargue bueno más bien que descargue la aplicación en caso de que no lo haya hecho y que nos mande cuatro fotos del coche una adelante una detrás y una de cada lado y también le pedimos y aquí aquí es donde empieza la parte de medir el kilometraje que nos mande una foto del odómetro del odómetro es donde puedes ver cuántos kilómetros tiene el coche ahí en el tablero entonces nos manda nos manda una foto y ahí termina el proceso de contratación a los 30 días nosotros la aplicación le manda una alerta al cliente a través de mensaje texto, correo y a través de push notifications para que nos vuelva a mandar una foto del odómetro entonces solamente tiene que abrir la aplicación y manda la foto es un proceso que al cliente le lleva menos de un minuto entonces con esta información el cliente perdóname la plataforma ya sabe cuántos kilómetros recorriste los 30 días anteriores y eso es lo que cobramos déjame ponerte un ejemplo supongamos que no creo que te lo entendí súper bien pero adelante adelante con el ejemplo pero fuiste súper claro pero adelante con el ejemplo para que todavía nos quede más claro es muy rápido supongamos que la tarifa es de 50 centavos por kilómetros si tú recorriste 200 kilómetros entonces pagaría 100 pesos si tú recorriste 50, pagas 25, si recorriste 0, pagas 0, ya la plataforma hace el cálculo y nosotros hacemos el cargo a la tarjeta que ha registrado el cliente con nosotros entonces es una operación ridículamente sencilla oye me llama la atención la innovación la sencillez o sea pagas de acuerdo a la foto que sale cuánto recorriste y no andas pagando por lo que no usas digamos si me permites la expresión pues muy interesante termino porque ya nos quedan unos minutitos cuánto cuesta cómo están los precios cómo está el deducible cuál ha sido el que bueno primero precios luego deducibles luego también cuál ha sido el crecimiento de la empresa en este año en términos de pólizas cuando creció en 2020 cuánto esperan crecer 2021 y si hay algunas zonas en donde piensan expandirse más este año mira la primera pregunta el precio cada tarifa es diferente nosotros consideramos los datos de la persona y los datos del vehículo con eso el algoritmo construye una tarifa por kilómetro cada caso más bajo que hemos visto anda por los 15 centavos por kilómetro y puedes subir deteniendo sobre todo el tipo de coche y nosotros pones una tarifa por kilómetro cuánto vas a pagar pero depende cuánto recorres como la luz si la tienes prendida todo el día pues pagas una buena cantidad si no pagas todo es idéntico en tema de coberturas tenemos las coberturas de una póliza tradicional 5% de deducible en daños 10% en robo la responsabilidad civil obligatoria gastos médicos ocupantes asistencia civil etcétera no el producto exactamente el mismo que la póliza tradicional simplemente estamos cambiando la forma en que se paga el seguro y la otra la otra pregunta que me hacías crecimiento estamos concentrados en el crecimiento en el país todavía tenemos mucho por crecer aunque ya la mitad de nuestros clientes no tenía seguro antes de contratar con nosotros todavía queda mucho mucho espacio por crecer tenemos cobertura en absolutamente todo todo el país no y el crecimiento que me preguntabas año con año del último año a la fecha crecimos más de 200% hemos estado creciendo a muy muy buen ritmo el producto está teniendo muy buena aceptación con el mercado que mejor que pagar solo por lo que usan claro y bueno quisiera cerrar con esto quién cómo está el respaldo quién cómo cómo respaldan ustedes al cliente para que en caso de algún accidente se haga efectivo el seguro se pueda cubrir de qué manera me puedes dar solución a esto y también alguna página agradezco a fidel que ya nos compartió ahí la página web dice cree a no pero fue de credifiel compártenos entonces tú tu página leonardo por favor en donde podemos contactarlos donde podemos tener más información nuestra página es triple w mituo m i i t u o punto com ahí de ahí pueden cotizar contratar hacer absolutamente todo no me preguntabas también cómo cómo le hacemos para el tema de los siniestros nosotros trabajamos en este caso con con seguros atlas es quien está haciendo la suscripción del producto nosotros nos encargamos del producto la comercialización la tecnología de todo y el que suscribe es esta esta compañía de seguros entonces en caso de un accidente cualquier cosa el que llega y respalda el siniestro los ajustadores es justamente la aseguradora no por eso al principio te decía que trabajamos muy de la mano con las aseguradoras para agarrar el mejor de los dos mundos no la experiencia que tiene una compañía de seguros en atender siniestros en autos es súper complejo no se lo que quieres delegar a alguien que no tiene experiencia y nosotros con toda la experiencia poder desarrollar este tipo de productos entonces eso eso nos asegura que el cliente tiene la certeza de que cuando necesita seguro alguien le va a responder con toda la capacidad y también el beneficio de esta innovación en el seguro excelente 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 oye como buen periodista ya la última y nos vamos el levantamiento de capital han levantado capital ustedes son mexicanos los fundadores si somos una empresa 100% mexicana todo el equipo los fundadores y si hemos levantado capital tenemos fondos de hasta la fecha cuánto esa respuesta si te la voy a es así te la debo no te preocupes muy bien pues oye leonardo leonardo cortina cofundador y ceo de mito gracias por estar aquí compartirnos de tu tiempo explicarnos este modelo de negocio te mando un fuerte abrazo te esperamos pronto aquí en ideas de negocio que tengas muy buena tarde gracias igualmente y un saludo a todos un saludo